Son buenos puntos para discutir. ¿Unos segunditos? Sí, por supuesto. Intendente Martín Chesa, Silvina Martínez, Silvina Martínez, Intendente Martín Chesa. Intendente, nos acaban de decir fuentes muy confiables que a la casa de Carilol habría usurpado un presunto testaferro de Ruy de Ulloa llamado Mauricio Damián Ríos. Buenas noches, gracias por atendernos. ¿Usted tiene una información parecida o en ese sentido? ¿Tiene alguna confirmación? Es un rumor, sí. La realidad, Luis, es que distintas personas lo estuvieron afirmando así, que es el nombre que vos acabas de mencionar. Después, bueno, el tema de los nexos y demás, yo eso no lo conozco. Pero sí, es un comentario acá en la ciudad, como había pasado hace un tiempo, si Lázaro Báez estaba en Carilol, ¿no? En ese caso no era cierto. En este caso sí es cierto que es un rumor. Hoy se produjo el desalojo, Intendente. Es cierto que algunos dicen que había 8 personas, 20 personas, algunos dicen que dejaron hasta motos, no sé si motos acuáticas también, una especie de bodega casi completa, que había una camioneta, que es un auto mellizo, que además encontraron un retrato de Cristina Fernández de Kirchner y Néstor Kirchner, que lo mostraron, pero que además está desde el 20, creo que, no sé si es el 20 de enero, pero desde enero, y un fiscal, que creo que usted le hizo juicio político, no lo sacaba de ahí, no lo... Bueno, en realidad creo que lo mandó a un fiscal o a un juez civil. Corríjame, Intendente. Es exactamente así, Luis. Imaginate llegar a tu casa y que haya... La casa tiene pileta y había tú una familia metida dentro de la pileta. Entonces las personas lo que hicieron fue lo que haría cualquier ciudadano normal en un país normal, fueron a la justicia. Y el fiscal, le tocó a este fiscal de usurpaciones, lamentablemente, a esta familia, y luego de dos meses desestimó la causa y les recomendó ir por la vía civil porque él interpretaba que no había delito penal. El mismo fiscal, seis meses después, como fue de público conocimiento que yo denuncié a este fiscal, que llevamos hechos 275 desalojos contra las usurpaciones, la misma familia, después de la cuarentena, vinieron a la municipalidad, se acercaron, y junto a nuestros funcionarios, el secretario de Seguridad y el de Vivienda, fueron hasta el lugar, chequearon, empezaron a ver lo de las patentes, las patentes eran mellizas de los vehículos, hablaron con la propia propietaria del auto original, que no entendía por qué le llegaban multas todo el tiempo de Mar del Plata a Pinamar, y bueno, entonces empezaron a concurrir nuevos hechos. Es retrucho, perdón, intendente, pero es como el sumo de la truchez. Sí, sí. Bueno, y es cierto que el fiscal ese ya eventualmente protegió a otros usurpadores acusado de asesinato en Pinamar y que algunos dicen que es usurpador. Acusado de asesinato tenía que estar preso, ¿no?, en una casa usurpada. Una sola corrección, Luis, perdón el detalle, pero no es acusación, tiene sentencia la persona, el sicario. A ver, perdón, perdón, perdón. No, no puede ser. En otra de las casas. No, 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 a ver, ¿tiene una sentencia por homicidio? Exacto, sí, sí. Una de las personas que estaba habitando en una casa usurpada, otra casa usurpada, y que cuando hicimos la reunión con los vecinos del barrio Golf, en su momento, lo que el fiscal contestó a la situación, dijo, ¿y a dónde quiere que los mande a vivir? Y si los desalojamos, ¿a dónde quiere que los mande? Es fácil la respuesta. A la cárcel, doctor, a la cárcel. Y ahora pasó algo muy similar. Además, la pregunta para hacerse, Luis, es, ¿qué pasó de seis meses para atrás a que en 24 horas... Esta familia llegó ayer al mediodía, tomó contacto con nosotros, nosotros hicimos público este hecho desde nuestras redes sociales, muchos medios como ustedes colaboraron... Sí, ayer José del Río lo entrevistó a usted, ¿no? Claro. Qué barba. Ahora, nosotros, junto a Silvina Martínez... En menos de 24 horas, perdón, Luis, en menos de 24 horas, el mismo fiscal ordenó el desalojo, de repente hubo delito. No cambió ninguna circunstancia, Luis. Es lo único que cambió, ¿sabés qué fue? Que aparecieron los ciudadanos y los medios de comunicación. Qué locura. Ahora, Silvina Martínez, hace tiempo que viene diciendo que vienen creciendo las usurpaciones en toda la costa. Claro. Que algunos intendentes no hacen la denuncia como usted, y más bien... Silvina, a ver, ¿cómo es el tema? Y después hablame un poco, si tenés información, sobre el señor Mauricio Damián Ríos, presunto testaferro de Ruyo, yo a Silvina. Sí, a ver, es muy importante la actitud en este caso del intendente de Pinamar, porque no es lo que ocurre en otros municipios, no es lo que ocurre, por ejemplo, en el partido de la costa, donde la gente no encuentra esa recepción por parte del municipio y ese acompañamiento, pero sí la misma respuesta por parte de la justicia, ¿no? Hay una gran cantidad de propiedades usurpadas, es común la usurpación en la costa, precisamente por eso, porque la gente no puede ir en forma habitual en el invierno, agravado este año por el tema del coronavirus y las medidas de aislamiento. Qué separación, ¿no? Qué separación de la gente, ¿no? Y entonces... Ya hay que ver un vecino que avisa a alguien y vos no siquiera podés viajar, como no podés viajar no podés hacer la denuncia. Después de muchos reclamos se habilitaron una dirección de mail o un número de teléfonos que nunca atendían por parte del municipio para que la gente pudiera reclamar. Si no está la denuncia, no están las estadísticas y cuando por fin puede hacer la denuncia se encuentran con esta realidad. También los fiscales archivan la causa, no hay impulso y además se presenta una metodología diferente a la de Guernica o la que veíamos con las usurpaciones de grandes predios. Porque los grandes predios va el usurpador, arma una casilla y dice no tengo dónde vivir, soy una persona indigente movilizado por organizaciones sociales. Acá truchan generalmente un documento, un boleto de compra-venta, un contrato y muy trucho, pero a pesar de ser muy trucho, la justicia dice bueno, yo tengo por un lado alguien que me acompaña en la escritura y por el otro lado este papel y con esto no puedo resolver y no da lugar a la medida precautoria, que es lo más importante, que es la restitución provisoria que lo prevé el Código... Un segundito, porque ahora te voy a pedir que me hables de este señor de nuevo, que se me olvida, Mauricio Damián Ríos. Un segundito, por favor que le quiero preguntar algo sencillo al fiscal Campagnoli. Y mientras tanto poner la foto del señor a ver si es efectivamente el qué. Mis fuentes dicen que es esta persona de la foto. La usurpación es un delito, es un delito, ¿cómo se dice? En flagrancia. Sí, es un delito penal, está penada en el Código Penal. No es que yo necesito demostrar, o sea, si yo muestro mi escritura, ¿mi escritura es válida? Con todo respeto a la justicia, a los fiscales, la fuerza pública, tiene que sacar a la persona que usurpa mi... Sí, rápidamente, o sea, habría que ver cada caso particular y cuál es el derecho que invocan los usurpadores. Muchas veces hay usurpadores que dicen a mí me alquilaron acá, pero bueno, eso se puede verificar rápidamente, en horas, que hay una estafa, como producto de una estafa. Pero eso ya es algo que también es sabido y si no tiene verosimilitud del derecho que se invoca, creo yo que se debe proceder con firmeza y rápido. ¿Hay algo político acá en el sentido de que, che, cambiaron las leyes, podemos ser parte de la... Sí, yo creo que está en juego el derecho de propiedad desde hace tiempo, lo venimos viendo desde que... Está en juego. y bueno, vemos la demora, bueno, acá, porque el tema salió en los medios, en 24 horas salió, vemos lo que pasa en Mascardi, vemos que han incluso, se han metido en predios del ejército, me parece que hay como una gran provocación, un poco, no digo apañada por el gobierno, pero por lo menos no está siendo ni criticada ni atacada. vemos que a una persona que usurpa finalmente es como un buen negocio porque algunos se llevan hasta 300 mil pesos, realmente parecería que el derecho de propiedad hoy en día está por lo menos empezando a discutirse si está bien o si está mal y lo digo porque veo todas estas cuestiones que están pasando como si se estuviese propiciando un enfrentamiento de clases que me parece muy peligroso. Muy bien, el jefe de gabinete dijo que no había delito hasta que no hubiera sentencia. En un momento dijo eso. Y además ayer el presidente dijo le pasa a los ricos el tema de los robos, la inseguridad, las usurpaciones. La inseguridad no afecta a los ricos porque tienen miedo para defenderse o algo así. tienen autos blindados, tienen seguridad privada. Dijo algo así y yo creo que Martín Yesa dijo algo en ese sentido también. En el sentido contrario. En el sentido contrario es una vergüenza. Luis, yo lo estoy escuchando al doctor Campagnoli plenamente y si me permitís un comentario. En las últimas semanas no me cansé de escuchar a representantes políticos que hablan de clase política, de clase política. Es un grupo de gente que cree que los problemas se resuelven comentándolos. Entonces, por ejemplo, un representante político cree que alcanza con decir, por ejemplo, que él está a favor de la propiedad privada. Bueno, está bien, yo también lo puedo decir. El tema es qué haces. Para los que somos representantes políticos, tenemos una enorme responsabilidad, Luis, porque la gente está muy angustiada, hay un montón de gente muy angustiada, muy desconfiada, muy desconfiada y con razón, digamos, con mucha razón. Y cuando pasan estas cosas y ven que no actúan y que dicen, no, bueno, pero ese es un problema de la justicia. Imagínate si a mí me hubieran venido los vecinos hace 24 horas y yo les decía, no, bueno, pero arréglense con el fiscal, yo en eso no me meto, no es mi competencia, yo me dedico a barrer la calle y a cambiar los focos. Bueno, no, no funciona así. Y esto, digamos, si queremos salir adelante lo tenemos que hacer entre todos con esfuerzo y en equipo. Y realmente estas son las cuestiones en donde creo que cuando los políticos piensan que son parte de una clase y por lo tanto como son parte de una clase política y tienen sus propios problemas, creen que se resuelven los problemas de la realidad comentándola. Y para los que creemos en otra forma de la política, creemos en la acción, naturalmente. Silvina Martínez, ¿quién es Mauricio Damián Ríos? Bueno, mira, es un personaje muy simpático porque, así como vos comentaste, es deudor y recuperable categoría 5. Es un señor que tiene una deuda por cheques sin pago por más de 17 millones de pesos, 721 cheques rechazados, tiene la quiebra declarada que tramita actualmente Mar del Plata, Juzgado Civil y Comercial 6, y mira, quiso utilizar la cláusula de Cristóbal López para adherirse a la moratoria y poder levantar la quiebra. Vos sabés que lo más cómico es que en esta quiebra, con toda esta deuda y este panorama tan llamativo, en febrero le pidió autorización al juez para irse de vacaciones a Punta Cana, nadie le preguntó por qué plata, porque imagínate que tenía esta deuda y tiene todas sus cuentas embargadas por la quiebra, no se sabe cómo hizo. Y mira lo que pasó también, Rudy Ulloa se presentó a la quiebra como acreedor para decir que él en realidad le había vendido al supermercado pero nunca se lo pagó y le reclama más de 7 millones de pesos y otra persona le reclama un mutuo así que los principales acreedores son la FIT, que ya vimos la moratoria, Rudy Ulloa y la persona que dice que le prestó la plata para comprar el supermercado que nunca pagó. Lo último, el síndico mandó las actuaciones a la UIF para que investigue si realmente es un testaferro y está involucrado en lo que tiene que ver con los negocios de Rudy Ulloa. Bueno, Intendente Martíñez, gracias por el tiempo, nos vemos en cualquier momento. Silvino Martínez, ¿querés agregar algo más sobre las tomas en la costa y estas usurpaciones VIP? A ver, sí, que ahora vamos a empezar a encontrar más casos porque al abrirse la posibilidad de que la gente puedan ingresar a controlar su propiedad van a aparecer supuestos como este que vimos esta semana en Cariló donde la gente se va a encontrar lamentablemente con su propiedad usurpada y ojalá que la justicia esté a la altura de las circunstancias y nosotros por nuestra parte vamos a estar informando todo lo que suceda. Estamos con poco tiempo porque el tema está apasionante pero ¿oíste al fiscal Campañolo y su opinión sobre la decisión de la Corte? Sí, yo lo respeto mucho al fiscal Campañolo y me encantaría tener la misma opinión que él por ahí veo la mitad del vaso vacío en lugar de la mitad del vaso lleno lo cierto es que yo creo que es una decisión que no es la más esperada obviamente me parece que a partir de este momento todos estos fiscales todos estos jueces que fueron trasladados van a estar muy preocupados por cuál va a ser su situación porque sería tan simple como abrir un concurso y sacarlos inmediatamente y hay que ver lo que pasa con Brugge y Bertucci y el juez Fara que lo contamos acá que también es trasladado y tendría que volver a su cargo con lo cual tendríamos un tapón importante en la Cámara Criminal y Correccional Federal con los otros concursos que también mencionamos que estaríamos Padilla y el juez Boico Terrado bueno gracias Silvina gracias hasta luego cuando volvamos va a estar bueno no sé qué opina Waldo Wolf pero Waldo Wolf en su momento recusó a Rafeca hay en Juntos por Cambio también cierta visión y cierta cierta no a mí el debate a mí no me parece mal que haya debate entre los partidos políticos y si en un zoom no no a mí eso no me genera gritan si se puede discutir y uno hace sus argumentos yo lo escucho a Campagnoli son muy atendibles los argumentos de Campagnoli yo no comparto eso con respecto pero tampoco es tan importante que yo lo comparto cuando volvamos Waldo Wolf vamos a ver qué pasa